Aproximadamente 30 familias de las colonias del Sauce, Las Reinas, Canal Reforma II y Jardines de la Progreso recibieron cobijas por parte de la crónica. Esto se ha logrado debido a la excelente respuesta por parte de la ciudadanía, por lo que se adquirieron más cobijas, sobre todo durante esta semana, cuando las bajas temperaturas se han intensificado. Casas de madera reciclada, triplay, cartón o chatarra constituyen la vivienda de la mayoría de las personas a las que se les apoyó ayer con las cobijas. El recorrido comenzó en las colonias Las Reinas, donde la familia Cimental resultó beneficiada. Prendemos cogatas, mira ahí tenemos la alumbrada, para aguantar el frío, porque está haciendo mucho frío para acá. No me haya ni acostado, puede estar uno que no se le calientan los pies, el pies helado. Guadalupe Cimental comentó que durante estos últimos días se ha complicado su situación debido a que su vivienda se encuentra construida de madera vieja que permite la entrada del aire frío. La familia Cimental vive en las colonias Las Reinas y su vivienda no cuenta con servicios públicos como electricidad, agua potable y drenaje. Rodolfo Rodríguez es otra persona que recibió el donativo de cobijas entregado por el personal de este periódico. Aseguró que es complicado vivir bajo un techo de madera reciclada que al final del día no lo protege del frío. Carmen Lucía, que tiene dos pequeños, comentó que de alguna manera tiene que protegerse del frío y la única opción que tiene es no salir de la vivienda. Guadalupe Andrade, quien recibió su dotación de frazadas, tiene una niña de año y medio y mencionó que tiene que soportar el frío, por lo que agradeció la entrega asegurando que serán de gran ayuda para su familia. Además de estas personas, hubo una decena más de padres de familia que acompañados por sus hijos recibían el donativo. A las orillas del Canal Reforma, vive José Rodríguez y su esposa Rosario Manzanares, que también recibieron un donativo de seis cobijas, las cuales aseguran le serán de gran ayuda. En esa colonia, se entregaron cobijas a la señora Candelaria Soto, quien a sus 82 años presenta varios problemas de salud. La entrega de cobijas por parte de La Crónica continuará durante esa semana ante las bajas temperaturas. Con información de Carmina Ortiz e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com